La Fiscalía General de la Nación y la Policía lograron la captura de dos delincuentes sindicados del homicidio de una persona en el municipio de Tame. Las autoridades confirmaron que se dedicaba al microtáfico en la cuna de la libertad. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de dos sujetos que están sindicados de homicidio en el municipio de Tame el año anterior. Bueno, la Policía Nacional también se permite informar que en días pasados en el municipio de Tame y de Paz de Ariporo, en una actividad coordinada y articulada con nuestra Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de dos personas que están comprometidas en un homicidio que se realizó en el municipio de Tame el pasado 14 de abril del 2019. Esta actividad es un trabajo investigativo juicioso realizado en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, con las unidades de policía del Departamento del Casanare, uno de estos sujetos lo denominan alias Farruko, y de acuerdo a la información de inteligencia que tenemos, era el encargado de realizar homicidios en este municipio para ejercer control sobre el tráfico de estupefacientes. Es importante mencionar que este esclarecimiento de este homicidio es una labor muy importante para prevenir estas acciones en el Departamento de Arauca. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que fueron los que asesinaron a Jefferson Yesip Torres González en Tame. Bueno, la víctima era el señor Jefferson Yesip Torra González. Este fue un trabajo investigativo que se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y, como lo dije anteriormente, en coordinación también con el Departamento de Policía Casanare. Según el alto oficial, alias Ferruko, hace parte de un grupo delictivo en el departamento de Arauca. Bueno, alias Ferruko hace parte de un grupo delictivo organizado, se dedica al tráfico de estupefacientes en el municipio de Tame y era el encargado de realizar algunas acciones para ejercer control y lograr que este delito continuara en el municipio. También dio a conocer que las bandas de microtráfico están en casi todos los municipios de esta región del país. Bueno, lastimosamente hay que decirlo que el tráfico de estupefacientes existe en gran parte de los municipios del departamento y que la Policía Nacional constantemente está realizando todas las actividades de prevención y las actividades disuasivas para evitar que este delito se siga expandiendo y para lograr desarticular a todas las estructuras de crimen delincuencial que operan en esta zona del país. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.